Y este es el que representa Y este es un éxito en el sincronido No, ya nunca no quiero que tú regreses No, ya nunca no quiero volver a verte Ya un día te dice, pues porque pensé Que me hiciera buena y me equivoqué Otra vez Otra vez me volví a perder Otra vez me equivoqué Otra vez me volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve el querer Entre canciones me enroquecé Y en Nueva York, Sandy Mendoza Baila, goza, baila, goza No, ya nunca no quiero que tú regreses Pero yo ya nunca no quiero volver a verte Si un día te dice, pues porque pensé Que me hiciera buena y me equivoqué No, ya nunca no quiero volver a verte Otra vez me volví a perder Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué De nada sirve el querer Y entregarte lo que quieras Y en el estudio de los ángeles Ese churrito ¡ 말고 de� This is John Tivo, jandro, jandro, j reputation Tivo, jandro, 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 jrukt Corte, jnuda, crese, juz, j등, firme, jandro pundil